Hola, hola. Mira, miren, mi hermana está haciendo chicharrones, pero se me olvidó grabar desde el principio hasta ahorita que me dijo que viniera a ver sus chicharrones, me acordé. Miren, puso la lechol. Bueno, compramos una cabeza, vamos a hacer pozole. Ya ese lo voy a grabar por separado. Cuando le estaba cortando los cachetes, me dijo que le quitara toda la grasa, dice. Para que no saliera tan grasoso. Y la puso con poquita sal y poquita agua y ya se le hicieron chicharrones, miren. Miren, déjenselos, se los enseño. Miren qué bonitos le están quedando, miren. Unos tienen un poquito cuerito y los otros era como el asilo gorduro, mira, lo del cachetito. Así que quería enseñarles. Ella qué fácil los hizo. Tiene la parrilla bajita, dice que para que no brinque. Porque yo le dije, no te vayas a quemar. Y me dijo, no, la tengo bien bajita y no va a brincar. Y no, pues, no brincó. Así que ya está con este olor. Ya me dan ganas de traerme una tortilla. Por ahí tengo un molcajete de chile. Ahorita luego me voy a echar una tortilla y me voy a andar comiendo. Por ahí les voy a poner las fotos de los chicharrones con tortillas. ¡Gracias! ¡Gracias!